¿Qué es la rueda de prensa? Y para hablar sobre las iniciativas que tenemos en marcha dentro del Parlamento Europeo y también de la misión internacional que celebramos hace dos semanas en este sentido. En un primer momento va a hablar Sofía Sacorafa, que se tiene que marchar y va a hablar en un primer momento, y pido también disculpas porque se tenga que ir, pero ella quería estar presente en la rueda de prensa. Sofía. ¡Gracias! Muchas gracias, Sofía. Hay que recordar que, además, Sofía es la presidenta de la delegación para América Central en el Parlamento Europeo y, por eso, también era especialmente importante que estuviera aquí con nosotros presente en la rueda de prensa. Así más, le doy la palabra a José Couso, eurodiputado de Izquierda Unida y Izquierda Unida. Bueno, muchas gracias. Lo primero, señalar que para nosotros, los miembros de la izquierda plural y de Izquierda Unida, el asesinato de Berta Cáceres supuso una conmoción terrible porque era una persona que ha trabajado mano a mano directamente con muchas personas, no solo de nuestra organización, es decir, de Izquierda Unida, sino también con organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Fue una conmoción grande también por considerar que no se le protegió adecuadamente, es decir, había una serie de medidas de protección que el Gobierno había aceptado por indicación de iniciativas y de elementos judiciales iberoamericanos y de Naciones Unidas que no se cumplieron porque, de hecho, a pesar de tener supuestamente protección, el asesinato se produjo sin ningún tipo de impedimento por parte de esos supuestos guardaespaldas. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la alta representante, tanto Marina Albiol, que es la coordinadora de nuestra delegación, como yo mismo, para pedirle una investigación independiente, preguntarle qué medidas se ha desarrollado la delegación de la Unión Europea en Honduras para vigilar las actividades de las transnacionales europeas, porque vemos que muchas veces, por desgracia, compañías extractivas, muchas con sede en Europa, tienen vinculación, por desgracia, con estos asesinatos. También le preguntamos si pensaba en implementar un nuevo programa PAS centrado en la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. A día de hoy no hemos tenido respuesta por parte de la alta representante y es algo que nos preocupa, porque era una pregunta urgente. Inmediatamente tuvimos preocupación por el testigo, Gustavo Castro, un activista medioambiental y de derechos humanos mexicano que estaba retenido por las autoridades hondureñas. Afortunadamente fue liberado el 31 de marzo, pero para ello desarrollamos diferentes iniciativas. Lo primero fue una carta de 36 eurodiputados del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea y de la Izquierda Verde Nórdica, tanto a Federica Mogherini como al jefe de la delegación de la Unión Europea en Honduras, Ketil Karsen. Hay que decir y felicitar que, al contrario que la alta representante no nos ha contestado, pues afortunadamente la oficina del embajador sí lo ha hecho y, además, con un nivel de detalle que nos ha satisfecho bastante de todas las actividades que ha hecho la Embajada de la Unión Europea en Honduras para tratar de proteger y conseguir que este testigo pueda salir. A solo 12 días del asesinato de Berta Cáceres hubo una nueva víctima, el señor Nelson García, activista indígena y campesino. Por segunda vez nos dirigimos otra vez de urgencia a la alta representante para exigirle o preguntarle qué acciones concretas iba a llegar la Unión Europea para solicitar de una vez al Gobierno de Honduras resultados de estas investigaciones imparciales y medidas de protección efectivas. ¿Por qué no os espeluzna este doble rasero que tiene, por desgracia, este Parlamento y la Unión Europea, un país como Honduras, en el cual desde 2009 se produjo un golpe de Estado que ha convertido a ese país en el más violento del mundo? Se han asesinado las últimas informaciones que me llevan de los comités de protección de periodismo con sede en Chile más de 60 periodistas asesinados. Y aquí no pasa nada. Si lo comparamos con otros países, los cuales llevan entre siete y ocho resoluciones sobre derechos humanos y donde no ha sido asesinado ni un solo periodista, pues la balanza cae por su propio peso. Nos preocupa muchísimo que no se esté investigando a la empresa DESA, la empresa hidroeléctrica, el cual todos los testigos y todos los conocenadores señalan como que podría tener intereses o, por lo menos, actividad o facilitación para haber producido el amedrentamiento de los activistas, pero también el asesinato. Y nos preocupa también la noticia que sacó la agencia de noticias EFE, hablando de planes fraguados por oficiales y mandos intermedios en el cuartel general de Casamata, en Tegucigalpa, que han producido diferentes asesinatos. Para terminar, decir que estamos en permanente contacto con compañeros y compañeras defensores de derechos humanos en Honduras, que seguiremos trabajando para que se les proteja efectivamente, que no descartamos viajar en las próximas fechas para estar acompañándoles y que también estamos pensando en una actividad de diferentes grupos, de los que estaría Podemos, estaría Izquierda Unida y alguno más, para realizar unas jornadas que reúnan a los defensores de derechos humanos que se están siendo asesinados sistemáticamente en América Latina, en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en México, etcétera, etcétera. Para acabar, anunciar que el próximo miércoles, en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, en Bruselas, estará presente una hija de Berta Cáceres y representantes de la Coordinadora de Indígenas de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Para terminar, yo tuve la suerte de participar en una misión internacional con más de 15 representantes de la Judicatura, de otros cargos públicos y también de periodista y periodistas de, sobre todo, América Latina, en donde también participó el diputado nacional Pedro Arrojo de Podemos. Y en esta misión internacional, que llamamos Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres, que fue pedida por parte de la COPIN, organización que dirigía y de la cual era portavoz Berta Cáceres y la propia familia de Berta Cáceres, pudimos visitar del 17 al 21 de marzo Honduras, porque no solo estuvimos en la capital, sino también fuimos justamente a donde se estaba produciendo Aguasarca y también a donde se produjo el asesinato de Berta Cáceres. Es decir que en esta misión creemos que ha tenido un impacto muy importante y ha ayudado a aumentar la presión internacional sobre el caso. Cuando nosotros llegamos, Gustavo Castro, que no solo es testigo, sino que hay que recordar que también es víctima de intento de asesinato, por fin, como ha dicho Javi, consiguió salir el 31 de marzo del país y yo creo que la presión internacional en este caso ha sido fundamental. También la presión internacional ha ayudado y esta misión ha ayudado para intentar que no se echara tierra encima de la propia investigación sobre el homicidio a Berta Cáceres. Cuando nosotros llegamos, la principal línea de investigación era la propia Copín. O sea, estaban investigando a las propias víctimas como si formaran parte del posible asesinato, intento de asesinato, primero de Berta Cáceres y luego de Gustavo Castro. Cuando Berta era una persona que llevaba varios años por desgracia teniendo sobre sus espaldas el acoso y las amenazas de muerte. Creo que es muy interesante que hace pocos días el Ministerio Fiscal hondureño haya desestimado justamente a la Copín y el supuesto móvil del crimen pasional como un elemento de una línea de investigación. Y sí que se empiece a investigar los intereses económicos de las empresas de Aguasarca con las que la Copín y la propia Berta Cáceres se opusieron. Creemos que es la línea a seguir según lo que nos trasladaron la propia familia y las diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos. Una vez dicho esto, nosotros hemos sacado una serie de conclusiones. Os hemos pasado, si no lo tenéis, para tampoco ser muy exhaustivos, un informe ejecutivo. Vamos a tener público también un informe más extenso para todo el mundo que lo quiera ver, pero voy a resaltar una serie de conclusiones. Primero, algo que se cae por su propio pie o por su propio peso, que es cómo desde el golpe de Estado, como decía Javier, el aumento de la violencia política en el país es palpable y se deja ver en todos los indicadores, tanto de asesinato de periodistas como de defensores de derechos humanos, como, por ejemplo, del acoso a activistas LGTBI, que es uno de los elementos centrales de lo que estamos viendo de la violencia política ahora mismo en Honduras. En segundo lugar, el golpe de Estado no solo ha significado un aumento de la violencia política, sino también una pérdida de institucionalidad y una debilidad institucional brutal no solo del Gobierno, sino también de la justicia hondureña. Nosotros tuvimos que asistir a una reunión con el Ministerio Fiscal, incluso con representantes del Parlamento Hondureño, en defensa de derechos humanos de todos los grupos parlamentarios, también del Gobierno, y nos dijeron que no había independencia judicial en este país. Y eso se dijo en sede parlamentaria en Honduras y nadie, lo vuelvo a repetir, nadie corrigió esa afirmación. Con lo cual, creemos que hay una ausencia de garantías, de respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos, así como una falta de voluntad política para acabar con un Estado de impunidad. Y eso es otro de los elementos que hay que decir. En tercer lugar, el sistema de protección de derechos humanos del Estado hondureño no funciona. Y no hay voluntad política para que funcione. Porque, ¿sabéis lo que decía la mayoría de los defensores de derechos humanos en Honduras? Que si podían matar a Berta Cáceres, pueden matar a partir de ahora a cualquiera. Hay que recordar que Berta Cáceres era un símbolo, no solo en Honduras, sino que era un símbolo internacional. Lo cual, en teoría, daba una mayor protección a su figura. Con lo cual, además, y otro elemento fundamental, no solo es que se hayan incumplido, como decía Javi, las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que incluso la nueva legislación aprobada por el Parlamento hondureño de protección de defensores de derechos humanos, a día de hoy, ¿sabéis con cuánto presupuesto goza? ¿De cuánto presupuesto goza? De cero. Han hecho una ley sin presupuesto. Evidentemente, es una cuestión de falta de voluntad política. Luego, evidentemente, tenemos 25 recomendaciones en este informe, a diferentes instituciones, a la propia Unión Europea, a los gobiernos de Estados Unidos, a la empresa DESA, a los financiadores del proyecto de Aguasarca, al Banco Centroamericano de Integración Económica, pero, sobre todo, es muy importante respaldar la exigencia de las víctimas, de la COPIN y de la familia de Berta Cáceres, de una investigación independiente en la que participen expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permita identificar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales de este asesinato. Hay que decir que no solo es Berta Cáceres, es un hostigamiento organizado hacia los defensores de derechos humanos y, en concreto, hacia la COPIN. Nosotros, el mismo día que llegó esta misión, otro compañero de la COPIN fue asesinado. Otro compañero fue asesinado el mismo día que llegó esta Comisión Internacional y otros dos fueron tiroteados a lo largo de la misión en la que nosotros participamos. De esa forma, recomendamos al Consejo de la Unión Europea suspender la ratificación del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea mientras se sigan incumpliendo los derechos básicos de respeto a los derechos humanos. Como sabéis, todavía hay 18 países miembros que no han ratificado el Acuerdo Centroamérica-Unión Europea. A pesar de ello, las cláusulas comerciales se llevan aplicando desde el 2013. Pero las cláusulas de derechos humanos ni desde el 2013, ni desde el 2014, ni desde el 2015, ni desde el 2016. Creemos que es fundamental, por eso, solicitar la panización de la ratificación hasta que se respeten los derechos humanos. También solicitamos al Gobierno de España y a los Estados miembros de la Unión Europea evaluar el programa Eurojusticia, suspendiéndola temporalmente hasta que se establezcan las responsabilidades del asesinato de Berta Cáceres y hasta que se compruebe que no se está utilizando dinero de la Unión Europea para auspiciar la represión hacia los movimientos sociales en Honduras. No vamos a permitir, o por lo menos no nos vamos a quedar callados, mientras puedan estar yendo ni un solo euro de la cooperación española y de la cooperación europea a reprimir a defensores de derechos humanos. En ese sentido, pedimos la cancelación de manera inmediata del proyecto Agua Zarca y de todas las confesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado a las comunidades afectadas como declara el artículo 169 de la OIT ratificado por el Gobierno de Honduras. Creemos que es fundamental. Y, por último, reclamamos la desmilitarización de los territorios indígenas, lencas y del resto de Honduras. Hay que decir que no solo se ha conseguido que Gustavo Castro, como decía Javier, salga del país, no solo de que se empiece a seguir una línea de investigar las amenazas de muerte que tenía Berta Cáceres y las motivaciones político-económicas que llegaban a estas amenazas, sino que incluso hay una decisión de suspender los fondos económicos que diferentes empresas europeas tenían en el proyecto Agua Zarca. Incluso el Banco Centroamericano de Integración Económica ha anunciado el propio 1 de abril también sumarse a los confinanciadores que ya habían suspendido justamente su financiación al proyecto Agua Zarca, creemos que esto debería ser de forma definitiva. Esto sería más o menos un resumen de la misión que realizamos. También, desde aquí, yo creo que si Sofía estuviera, Javi y yo nos queremos sumar a dar un saludo a nuestros hermanos y hermanas de la COPIN, que hoy mismo, día 13, celebran su congreso para elegir al nuevo portavoz de su organización después del asesinato de Berta Cáceres y donde también han ido diferentes representantes internacionales para apoyar y acompañar este congreso. Es decir, que mañana tenemos justamente aquí en sesión plenaria una urgencia, una urgencia sobre Honduras en donde vamos a tratar el asesinato de Berta Cáceres, la vulneración de derechos humanos y la persecución de la que la comunidad LGTBI también es sometida en Honduras. Es una urgencia que hemos decidido firmar como grupo aunque no satisface todo lo que para nosotros creemos que debería de decir aunque creemos que no señala directamente al golpe de Estado y no habla de poder analizar los proyectos de cooperación que tiene la Unión Europea ahora mismo y sobre todo no habla de parar la ratificación del acuerdo Unión Europea en América Central pero creemos que es un elemento central para que el gobierno hondureño tenga presente que no vamos a permitir un asesinato más de defensores humanos en Honduras. Y eso es un elemento central. La presión internacional tiene que ayudar justamente para esto. Tú no puedes ir a un país y que alguien un activista de 20 años que está haciendo lo mismo que tú harías aquí o sea, organizar asambleas intentar trabajar para un futuro mejor cuando te vas te diga muchas gracias por venir por fin hemos estado seguros el problema es que os vais el problema es que a mí me pueden matar en cualquier momento nosotros no podemos permitir que la gente la mejor gente de Honduras las que lucha para un futuro digno para su gente estén sometidos a la presión de poder ser asesinados por su activismo y su militancia política en cualquier momento y por eso tanto Javi como el resto de por lo menos del grupo parlamentario del Güe nos vamos a implicar en que se pueda intentar paralizar ese clima de violencia política no solo por desgracia en Honduras pero evidentemente sino el conjunto de la región pero evidentemente también en Honduras muchas gracias no sé si alguien sí sí Ángel Calvo de la agencia EFE cuando están pidiendo la entendido también la suspensión del programa eurojusticia no paralización paralización perdón en este caso qué es lo que sospechan que se está desviando quiero decir hacia dónde temen que se está desviando ese dinero y qué supone en términos económicos o en teoría dónde tendría que ir dirigido los fondos de de este programa a lo mejor lo tenía que haber dicho al principio nosotros con el viaje tuvimos una agenda bastante apretada nos reunimos con las diferentes embajadas de la Unión Europea en la capital hondureña nos reunimos con la embajada americana nos reunimos con la fiscalía nos reunimos con parte de una delegación del parlamento hondureño y también pudimos reunirnos con diferentes organizaciones de derechos humanos más de 32 organizaciones de derechos humanos en Honduras uno de los reclamos más importantes es que el proyecto de eurojusticia es un proyecto además bastante ambicioso económicamente hablando dentro de la cooperación tanto europeo y en la que participa también España puede estar desviando fondos justamente para pagar elementos represivos o sea para directamente hablaban de material antidisturbio bueno una serie de elementos teóricamente el proyecto de eurojusticia no es para eso el proyecto de eurojusticia en teoría es para reforzar la institucionalidad europea hay la institucionalidad hondureña seriamente dañada después del golpe estado para reforzar la independencia de la justicia hondureña para dar herramientas a la justicia hondureña en sus investigaciones pero por diferentes denuncias que nos hicieron llegar por parte de organizaciones de defensores de derechos humanos parece ser que se podían estar utilizando esos fondos para otras cosas como represión a movilizaciones populares en honduras entonces nosotros lo que ante una denuncia de esas características lo que planteamos es que de momento se analice y de hecho vamos a preguntar a la propia comisión si tiene algún tipo de indicio sobre eso ya hicimos le transmitimos eso mismo a la delegación diplomática de la Unión Europea en Tegufigalpa estas denuncias de diferentes organizaciones de derechos humanos ellos mismos han puesto Ketil que es el embajador de la Unión Europea ha abierto unas rondas de conversaciones con defensores de derechos humanos y es un elemento que ha salido también dentro de esas conversaciones por parte de diferentes organismos de defensa de derechos humanos en honduras por eso justamente lo que nosotros hablamos es que se paralice y se investigue en el tema a nosotros nos preocupa que la Unión Europea es el principal donante de ayuda oficial al desarrollo con que cuenta Honduras y además es el segundo mayor receptor de esta ayuda en América Latina por detrás de Bolivia estamos hablando de montos importantes por ejemplo para el periodo 2007-2013 son 1.104 millones de euros es decir 157 millones por año en el terreno bilateral para el plan 2014-2020 estamos hablando de 223 millones de euros que además entre otras cosas habla de la democracia participativa la rendición de cuentas y la protección de derechos humanos y nosotros hemos comprobado las deficiencias que están pidiendo incluso los propios receptores de este dinero tanto en la ley de protección para los defensores de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia y ya se lo hemos señalado tanto a la Unión Europea como al gobierno hondureño la necesidad de una autonomía funcional que estos órganos sean una instancia nacional con órganos desconcentrados que el Consejo Nacional de Protección para las Personas Defensores de Derechos Humanos no incorpore a la Secretaría de Defensa que el Consejo Nacional de Protección para las Personas Defensoras cuenta por desgracia con un reducido número de representantes de la sociedad civil que es la que de verdad puede orientar para conseguir esa protección y que el análisis de riesgo no tiene en cuenta las necesidades individuales por todo estas deficiencias estamos viendo y preguntándonos cómo ese dinero se está empleando y al final no surte el efecto necesario porque a día de hoy como yo he dicho al principio y reitero siempre Honduras es el país más violento del mundo a pesar de que grandes medios de comunicación quieran hacernos creer que son otros países tienen identificadas a personas que están corriendo particularmente en riesgo de ser atacadas de ser objeto de atentados como lo fue Berta Cáceres Bueno como te decía el mismo día que llegamos a Honduras la misión internacional mataron a otro compañero de la COPIN tirotearon a dos mientras estábamos en esa misión y el gobierno hondureño encarceló a seis miembros de la COPIN por supuestas ocupaciones de tierras ahora mismo los diferentes proyectos que hay de represas en la zona lenca está generando un clima de hostigamiento hacia sus comunidades y de violencia muy importante el problema es que hay demasiadas personas amenazadas en Honduras o sea no es que podamos decir hay este o esta otra es que tenemos a demasiadas personas justamente ahora mismo amenazadas defensores de derechos humanos gente de de activismo LGTBI sobre todo desde el 2010 hasta el 2014 110 defensores ecologistas han sido asesinados en Honduras 110 o sea ahí habría que sumar los 60 periodistas y luego hay un elemento también que nos decían las propias organizaciones de defensores de derechos humanos porque Honduras también es un país que tiene mucha violencia estructural o sea que no solo es una violencia política y donde es muy difícil muchas veces sacar datos reales de cuántos personas han sido asesinados por violencia política porque es difícil y no se disfierne muchas veces de si una persona ha sido por ejemplo uno de los nos ponían un ejemplo muy paradigmático uno de los dirigentes del movimiento transexual en Honduras fue asesinado a las 4 de la mañana en el centro de Honduras no ha sido considerado como un asesinato por orientación sexual aunque estaba altamente amenazado porque dicen que el centro de Honduras a las 4 de la mañana es posible que te puedan asesinar no es considerado un asesinato por violencia política hay muchos asesinatos que no sabemos o sea que no hay forma de contrastar por parte de los observatorios que existen en la zona si ha sido un asesinato por violencia política entonces no podríamos decir si ahora mismo hay una persona que esté más sensiblemente amenazada que otra lo que sí podemos decir es que por ejemplo la embajada española tiene programas para poder sacar a defensores de derechos humanos del país de Honduras y se han pedido varias peticiones en ese sentido o sea que estamos tenemos a varias personas que están saliendo del país porque están seriamente amenazadas de hecho la red de una de las que nos organizaba el viaje es la red de defensoras una red de mujeres que se crea para defender a mujeres amenazadas por defender los derechos humanos porque normalmente por desgracia los hombres gozaban de más protección internacional y de más protección también de los movimientos sociales han sido una red de defensoras la propia red de defensoras de derechos humanos ha tenido que sacar en los últimos tres años a cuatro de sus miembros fuera y es una red creada para defender a defensoras de derechos humanos o sea que el clima de violencia política y de violencia estructural es tan grande que podríamos tener asesinatos si no hay una presión mayor de la comunidad internacional para que la ley que ya se ha aprobado dentro del parlamento hendureño se ponga dinero se lleve a efecto pues podemos tener asesinatos esperemos que no pero podríamos tener en cualquier momento vamos yo estaba viendo el estudio global sobre el homicidio en 2013 que es publicado por la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito las cifras son espeluznantes habla de que Honduras es el país con más homicidios 90,4 por cada 100.000 personas cuando la media mundial es de 6,2 por 100.000 habitantes es tanto el nivel de violencia que lo que sí está señalado sobre todo son los colectivos que están siendo atacados antes lo señalaba Miguel periodistas campesinos indígenas sindicalistas abogados mujeres y colectivos de diversidad sexual normalmente lo que se hace es estos nombres se facilitan tanto a Naciones Unidas como al sistema interamericano de derechos humanos lo malo es que como recogió Christoph Haynes que es el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales hay un alto grado de impunidad que impera respecto a las ejecuciones extrajudiciales y sobre todo lo grave es que muchos de estos asesinados tenían medidas cautelares de protección lo hemos visto con Berta Cáceres pero se repite sistemáticamente nosotros en nuestra pequeña labor de hormigas lo que hacemos es en esa herramienta que tenemos muy limitada de las preguntas tanto en Colombia sobre todo casi más que en Honduras pero también en Honduras y en Guatemala etcétera suministrar esos nombres a la alta representante y a nuestros representantes de la Unión Europea en determinados países y lo que supone según nos dicen los defensores de los derechos humanos al interesarse la Unión Europea ante el gobierno una serie de protección aunque mínima solo porque su nombre esté en una petición de la Unión Europea pero por desgracia poco podemos hacer a pesar de que es algo conocido por todo el mundo Naciones Unidas el propio gobierno hondureño a pesar de poner millones y millones de euros de los contribuyentes europeos para que se mejore esto no se está mejorando nada Una cosa que a lo mejor hay que remarcar también otros países con más inversión e intereses es Estados Unidos más de 80 congresistas también firmaron una carta más de 80 congresistas norteamericanos de Estados Unidos firmaron una carta justamente pidiendo una investigación independiente e internacional para el caso de Berta Cáferes y hablando también de la violencia política que hay justamente en Honduras y pidiendo algo parecido a lo que nos estamos pidiendo nosotros que es que la cooperación internacional tenga en cuenta efectivamente el respeto a los derechos humanos para mantener sus inversiones en el país El problema básicamente como entiendo yo era la presencia de una hidroeléctrica en territorios indígenas para eso existe el artículo el convenio 169 de la OIT que prevé una consulta previa la pregunta es este problema se da en Honduras se da en Colombia se va a dar en Ecuador se da en Argentina se da en Perú cuán lejos estamos de que de verdad se cree un mecanismo o existe ese mecanismo y no lo utilizamos para verificar que si hay proyectos sean efectivamente con consulta previa lo primero que hay que decir es que los mismos proyectos de represas hidroeléctricas que se están haciendo ahora mismo en Honduras y en los mismos países que tú has dicho son proyectos desfasados son proyectos que ya no se utilizan en Europa y que ya no se utilizan en Estados Unidos y que incluso en Estados Unidos esas represas están siendo demolidas para recuperar el entorno natural y el propio recorrido de los ríos o sea que es curioso que empresas europeas y empresas norteamericanas estén financiando represas que han sido prohibidas en nuestro territorio incluso están siendo demolidas o sea yo creo que es un elemento ya para llamarnos al asombro segundo uno de los elementos que nos citaban las organizaciones de derechos humanos en Honduras con el tema del artículo 169 es que no hay realmente un como ya yo un desarrollo justamente o una articulación del 169 o sea que queda a discreción como aplicarlo incluso te decían a veces es más pernicioso es más pernicioso como se aplica que no se aplicara porque parece que justifica a quien se pregunta como se pregunta quien hace la pregunta claro en que términos y no se cuenta con las propias organizaciones indígenas campesinas o por lo menos de las zonas afectadas en la reglamentación del artículo del 169 eso es un lo que sería la creación de una legislación propia de como se aplica y eso no solo pasa en Honduras sino pasa en el resto entonces el artículo 169 está bien para mencionarlo pero al final como se aplica yo creo que es un término también o derime un foco de conflicto muy importante por eso lo racional sería y es lo que estaba intentando trabajar en Naciones Unidas en Honduras era como poder crear un protocolo de actuación para la aplicación del 169 que sería una conclusión lógica de los problemas que se están dando sobre el terreno en ese sentido nosotros hablamos con la embajada española estaba dispuesta a implicarse y a meter dinero en el en el desarrollo del proceso para construir ese tipo de protocolo en en Honduras eso nos lo manifestó el embajador en su momento vuelvo a repetir el problema es cómo se cómo se hace y yo creo que eso es muy importante y las consultas a las diferentes organizaciones indígenas y campesinas o hendureñas debe ser un elemento esencial para poder desarrollar ese protocolo de actuación pero parece ser que sí que había interés en poder hacerlo el problema también y yo lo llevo viendo y antes lo decía Miguel y por eso es tan importante y lo llevo viviendo en toda mi actividad parlamentaria en estos casi dos años que llevamos aquí es que no es gravoso para los países sin cumplir los derechos humanos es que estamos viendo que todos los acuerdos comerciales que desarrolla la Unión Europea en su segundo articulado están supeditados al cumplimiento por la contraparte de los derechos humanos y ninguno se suspende ni temporalmente ante casos gravísimos como estos del cual estamos hablando pues decenas y decenas de asesinatos entonces evidentemente si no hay una intención clara de cortar esas ayudas o esos acuerdos comerciales cuando alguien no cumple lo que dice un articulado que aquí votamos y que luego se eleva a la comisión pues nunca pasará nada seguirá siendo barato asesinar a las personas y por eso es algo grupos minoritarios como nosotros dentro de este parlamento que funciona como una gran coalición que lo que le interesa es la maximizar o sea maximizar los beneficios frente a la diversidad democrática frente a lo que dice en ese doble discurso pues nosotros lo único que nos queda pues es denunciarlo porque como decía si suspendemos esos proyectos que se están haciendo ese suministro o financiación de determinados proyectos que realiza la Unión Europea estoy seguro que los gobiernos reaccionarían pero no hay ningún interés y a nosotros nos toca por lo menos denunciarlo ya que a nosotros no nos matan por lo menos dar voz a las personas que por desgracia en otros lugares son asesinados y son asesinados dos veces porque ni siquiera Berta Cáceres abrió los informativos de mi país para vergüenza de los medios de comunicación de mi país que cada día son señalados por su concentración pues como deficitarios en torno a la democracia y a la información Más preguntas damos por concluida la rueda de prensa Muchas gracias de la rueda de prensa